Pepe Garza provoca la respuesta de Edwin Cass y habla sobre sus colegas. Grupo Firme es una agrupación que no para de trabajar, siguen grabando, próximamente lanzarán un disco de corridos. El fin de semana pasado, a pesar de la lesión de Edwin, brindaron un excelente show en cada uno de sus conciertos en la Unión Americana. Hace un par de semanas, Edwin Cass, líder de Grupo Firme, compartió en su cuenta de Instagram que los duetos con sus colegas señores ya habían terminado, a lo que varias agrupaciones reaccionaron. Pepe Garza para Pepe Sofis no se quería quedar con la duda y le preguntó y provocó la respuesta de Edwin Cass sobre el tema. Pepe Garza le siguió preguntando a Edwin Cass sobre los comentarios que decían que Grupo Firme sin los duetos no era nada. que iban a dejar de pegar, de sonar, de llenar y esto fue lo que él respondió. Hay varios temas sobre eso de los duetos, entonces, obviamente a nosotros nos encanta porque el regional, créeme que se hizo fuertísimo. Empezamos a hacer duetos con muchos amigos, muchos colegas con los cuales nos llevamos súper bien, le mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de ellos. Es un momento donde creo que Grupo Firme como esta canción que ya supera, me está en número uno en tendencia, 16 millones en solo 12 días, no es cover, ya queremos eso. O sea, que la gente ya sepa lo que es Grupo Firme realmente, muchos dicen. Yo te invito a que me dejes en los comentarios, tú que opinas acerca del tema de Grupo Firme, Edwin Cass, los duetos con sus colegas, que si no va a pegar, que si sigue pegando, que la rola inédita. Lo que sí, es un hecho que ya superame, es un tema nuevo, inédito y está pegando por todos lados. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. ¡Gracias!